¿Qué es la profesora de Lenguaje y Comunicación? Bueno, nací acá en Antofagasta, pero toda mi etapa de pequeña y también de adolescente la pasé en Calama. En Calama, una ciudad que en ese entonces no tenía muchas oportunidades como para desarrollarse y por esa razón llegué acá a Antofagasta a estudiar ya mi carrera universitaria. Y en el transcurso de la carrera empecé a encontrar en mí capacidades y competencias que fui desarrollando. Y así fue como me ofrecieron ser ayudante de algunas cátedras, ayudante de jefaturas de carrera. Empecé a trabajar muy joven en educación a distancia. Posteriormente trabajé en el sistema escolar, que fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, de mucho aprendizaje, una muy buena escuela. Y después llegué a trabajar acá en la Universidad de Antofagasta a través del programa PASE, que fue un programa que yo lo atesoro, que es un programa que hoy día todavía está vigente, que me enseñó mucho. No solamente me vio crecer como profesional, sino que también como persona. Y eso yo también lo rescato bastante. A ver, como referente yo creo que estaba una profesora de básica, enseñanza básica, quien era muy estricta, muy disciplinada, y fue también mi profesora de ballet. Entonces ella fue forjando, no solamente en mí, sino que en muchas personas que fueron parte de su curso, que hoy día son profesores, esa actitud de ser una líder, de ser una persona que puede marcar la trayectoria de un niño, de una niña. Entonces ella fue mi primer referente. Y ya la enseñanza media, tuve un muy buen profesor de lenguaje, que enseñaba muy bien y que me motivó a poder preguntarme, bueno, ¿y si me dedico a esto? Ahora también tiene que ver con un desafío, porque por muchos años la pedagogía ha sido mal vista, y tiene un juicio asociado a ello. Bueno, dicen, ¿por qué vas a estudiar pedagogía? ¿Por qué no estudias otras cosas? ¿Si tienes competencias para estudiar otras carreras? Entonces yo creo que ese discurso también caló hondo en mí. Yo decía, bueno, yo sé que puedo hacer algo distinto. No sé si cambiar el mundo, pero sí generar un cambio, aunque sea en un niño o una niña. Yo creo que eso me motivó y me di cuenta de que efectivamente era lo mío, en la medida en que fui avanzando mis años como estudiante de la carrera. A mi juicio veo que todas tenemos igualdad de oportunidades. Probablemente nos va a costar unas más que otras, porque como mujer tomamos otro tipo de rol. Por ejemplo, el decidir ser mamá. Entonces, claro, ahí siempre uno está como en la lucha de, bueno, decido no ser mamá, sí, me voy por esa línea, pero claro, ¿qué es lo que dejo de lado? ¿Cuáles son los proyectos? Ya no, por ejemplo, no voy a poder viajar a alguna ciudad, ¿cierto? A algún país por determinado proyecto. Entonces, al menos están las posibilidades, están las oportunidades. Y eso es lo positivo que yo veo, al menos de mi contexto. Por lo tanto, no veo una dificultad para poder acceder. Basta con poder hacer bien el trabajo, tener buenas relaciones, ser empática o empático, saber estar, saber convivir, ponerse a disposición del otro. Yo creo que eso no te lo da, finalmente, un estudio específico, sino que te lo da la experiencia. Entonces, las posibilidades están, solo que hay veces que nosotras decidimos optar por otros roles que muchas veces están bastante impuestos por nuestra sociedad. Por ejemplo, el de ser madre. Hay un momento en que probablemente nos vamos a tener que detener o promover esta corresponsabilidad. Pero hasta ahora, a mi parecer, no ha sido difícil. Me ha costado un poco, pero no por un tema de desigualdad, sino que por los tiempos, ¿cierto? Y por los distintos roles o tareas que yo he ido asumiendo internamente acá en la universidad. Por ejemplo, se tiende a tratar a la mujer con más suavidad. Cuando perfectamente nos podemos enfrentar de igual a igual para resolver un conflicto, una situación. Hoy día, por ejemplo, vemos que parte del gobierno está compuesto por mujeres. Y los comentarios que se ven mayoritariamente en redes sociales están asociados a que hay que es mujer, o que es rica, o que es bella. Pero no necesariamente se reconoce que es una estudiosa, que tiene competencias en el área que desarrolla, que es una tremenda profesional, que está tremendamente reconocida, no solamente por su entorno, sino que también a nivel mundial. Entonces, esos aspectos yo creo que hoy día son los que están dificultando. Que solamente se fijen, por ejemplo, en tu apariencia física y no necesariamente en tus competencias. En lo que realmente tú eres y te has forjado. Pasa, por ejemplo, con las mujeres científicas, con las mujeres que son ingenieras. En el ámbito de la minería, por ejemplo, se ve mucho. Que prácticamente la mujer se tiene que masculinizar, entre comillas, como para tener un trato, o lograr tener un trato más o menos acorde con el otro. En este caso, con un hombre. Entonces, yo creo que falta el reconocerse, el primero reconocernos a nosotras mismas. Lo valiosa que es la mujer, en este caso, no solamente con su experiencia, sino que con su trayectoria, con su formación. Para que el resto del mundo también vea que sí podemos lograr algo. Y no porque hay que es bonita, o es alta, o es delgada. Porque hoy día se habla mucho del tema del cuerpo. Que, por lo cierto, está muy mal. Y que se reconozca, efectivamente, lo que hemos logrado en la sociedad. Pasa también con las amas de casa, con las dueñas de casa. Cuando le preguntan, ¿en qué trabajas? No, yo soy dueña de casa nomás. O sea, ser dueña de casa es un tremendo trabajo. De hecho, ellas son las encargadas de la economía del hogar. Y que no se les reconozca como tal, incluso se las miren menos, a mí me parece que todavía nos falta como sociedad. ¿Qué le diría a esa María José que siga siendo perseverante? Que nada es imposible, nada, absolutamente nada. Que probablemente estos proyectos que tienen en mente se pueden demorar un poco más, pero se van a lograr con mucho esfuerzo, con perseverancia, con energía, con mucha empatía y también con solidaridad. No solamente con uno mismo, sino que también con el resto. No solamente con uno mismo, sino que también con una buena mala mala. ¡Vamos! Gracias por ver el video.